Nació en un barrio con malvón y luna por donde el hambre suene a ser gambeta y desde pibe fue poniendo el hombro y han hecho el trabajo su sonrisa buena la sale del tiempo le oxida la cara cuando una mina lo dejó en chanequeta y entonces solo, para siempre solo largó el laburo y se metió en la huesa Maleo, te olvidaste los boliches de los anhelos de tu vieja y maleo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra por esa, tan es solo por esa dejaste una huesa de amargo renejo y maleo, te diste, jugaste y perdiste tan es solo por esa que nunca volvió tambor de tacos redoblando casas para que se entren las muchachas buenas y así el silencio que mastica el gusto y así el silencio que mastica el gusto dejando siempre en la vida la cuenta dice de que, dice de que una noche surda con el cuchillo de su ojo la espera y entonces solo, como flor de orilla largó el cansancio y se mató por esa Maleo, te olvidaste los boliches, los anhelos de tu vieja maleo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra por esa, tan es solo por esa dejaste una huesa de amargo renejo Maleo, que triste, jugaste y perdiste tan es solo por esa que nunca volvió